7 trucos para mantener tu red de Wi-Fi a salvo de intrusos y hackeos. Número 1. Ubica el modem o router en un lugar central de tu casa. Número 2. Cuando instales el modem, cambia las credenciales de inicio de sesión al administrador. Número 3. Crea una contraseña Wi-Fi segura y cámbiala cada seis meses. Número 4. Crea una red de invitados para separar las redes privadas donde haces tus transacciones más personales. Número 5. Mantén tus dispositivos actualizados siempre. Asegúrate que estén en su última versión. Número 6. Desactiva el acceso remoto al router o modem. Y por último, verifica cada tanto los dispositivos conectados a tu red. Espero que estos consejos te hayan servido. No olvides suscribirte al canal.